Mami, quítate la blusa, acaba conmigo y abusa, que no tengo ninguna excusa. La nota va a ver encima, deja que la música lleve. Pero quítate la blusa, acaba conmigo y abusa, que no tengo ninguna excusa. La nota va pa' encima, deja que la música lleve Raca, taca, taca, dime cómo te mantiene Raca, taca, taca, eso es lo que te gusta Robiendo la polea pero siempre te resulta Ella tiene un cuerpo que me asusta Así que sube la DJ que vuelta a la consulta Con su mini mini va robiendo la playa sin gaveta La misma universidad más violenta Cuando lo sacude, sacude, ya para el tráfico alerta Cantando con todos los maniáticos Mi princesa baila, le mete al bate que bate Cómo le gusta el chocolate Me dice que le encanta, que le haga disparate Que la tire pa'l piso y que la azote La discota refleta, todo el mundo anda guiao Metiéndole el perreo con este ritmo soplao Con la carta me piden reggaeton bien alterao Parale duro, duro, ya está todo controlao No pares mami, dale, métele Dale, duro, duro, dale, dale otra vez Dale, este tono para, dale, ya de una vez Dale, métele cintura, la cabeza y los pies No pares mami, dale, métele Dale, duro, duro, dale, dale otra vez Dale, este tono para, dale, ya de una vez Dale, métele cintura, la cabeza y los pies Amiguita te la blusa, acaba conmigo y abusa Que no tengo ninguna excusa, la nota va pe encima Deja que la música lleve Reca, ta, 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 ta la tega Pero pícate la blusa, acaba conmigo y abusa Que no tengo ninguna excusa, la nota va pa' encima, deja que la música lleve, raka, taka, taka, dime cómo te maté. Andamos con todo el combo, y si se tira alguno lo rompo, o mejor dicho lo rompemos. Andamos ready, por eso mi gato es fina, díselo baby, nosotros vamos pa' encima, copiate. Mira cómo mueve duro, duro como mata, la mejor de todas, la que conmigo se adapta, la que se vive la película, la que le pasa por encima, por encima, por encima. No pares mami, dale, métele, dale, duro, duro, dale, dale otra vez, dale, que esto no para, dale, ya hay una vez, dale, métele cintura, la cabeza y los pies. No pares mami, dale, métele, dale, duro, duro, dale, dale otra vez, dale, que esto no para, dale, ya hay una vez, dale, métele cintura, la cabeza y los pies. Mami, quítate la blusa, acaba conmigo y abusa, que no tengo ninguna excusa, la nota va pa' encima, deja que la música lleve, racatacataca, pero quítate la blusa, acaba conmigo y abusa, que no tengo ninguna excusa, la nota va pa' encima, deja que la música lleve, racatacataca, dime como te mantiene. Mami, quítate la blusa, que no tengo ninguna excusa, nada va pa' encima, que no tengo ninguna excusa, la nota va pa' encima, deja que la música lleve.